Aquí les tengo más refranes populares que se escuchan en inglés. A penny for your thoughts. A penny for your thoughts. Literalmente un centavo por tus pensamientos. Esta frase se dice a alguien que lo ves pensativo y uno quiere decir, me gustaría saber en qué estás pensando. No es muy usado, pero se los doy porque por ahí lo van a leer o escuchar. Don't judge a book by its cover. No juzgues a un libro por su tapa o carátula. Significado. No juzgues a alguien o algo solo por su apariencia. No cuentes tus pollos antes de que ellos hayan salido del cascarón. Significado. No hagas planes antes de ver los resultados. La olla diciendo al hervidor o a la tetera que está negra. Se le dice esto a alguien que acusa a otra persona de la misma cosa que él está haciendo. No renuncies a tu trabajo de la mañana. Se le dice esto a alguien que tú consideras no tiene talento para algo que ella cree tenerlo. Se necesitan dos para bailar el tango. Usado cuando uno sospecha de la acción de dos personas involucradas en alguna mala acción. Matar dos pájaros con una piedra. Significado matar dos pájaros de un tiro. Dos acciones malas no equivalen a una buena. Significado. No es aceptable hacer daño a otra persona solo porque te hizo daño primero. Aves de igual plumaje vuelan juntos. Significado. Uno siempre se junta con las personas que tienen nuestros gustos. Nunca mires a un caballo que te han regalado en la boca. Significado. A caballo regalado no se le miran los dientes o el colmillo. Si no está roto, no lo arregles. Significado. ¿Para qué tratar de mejorar algo cuando está perfecto? La práctica hace la perfección. Significado. La práctica hace al maestro. Easy come, easy go. Fácil viene, fácil se va. Significado. Lo que se consigue fácil, fácil se puede ir. Por ejemplo, si encuentro un billete en la calle, puedo gastarlo ya porque al final no hice mucho esfuerzo en obtenerlo. If you can beat them, join them. If you can beat them, join them. Si no puedes ganarles, únete a ellos. Significado. Si no puedes vencer a tus oponentes, tal vez sería mejor cambiar de bando y unirte a ellos. Lo que es basura para unos, para otros es un tesoro. No hables si no puedes hacerlo. No hables si no puedes hacerlo. Significado. Hábil para muchas cosas, maestro de ninguna. Significado. El que se dedica a muchas cosas, al final no domina ninguna de ellas. Misery loves company. Misery loves company. A la miseria le encanta la compañía. Significado. La gente miserable busca que los demás también sean miserables. Roma no se construyó en un día. Roma no se construyó en un día. Significado. Significado. Se necesita tiempo para realizar un buen trabajo. No pain, no gain. No pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Significado. Uno tiene que esforzarse bastante para lograr la excelencia. La manzana no cae lejos del árbol. Significado. El hijo es tal como el padre. A chip off the old block. A chip off the old block. Un trozo del bloque viejo. Significado. De tal palo, tal astilla. There's no such thing as bad publicity. There's no such thing as bad publicity. No hay tal cosa como la mala publicidad. Significado. Uno obtiene fama aun cuando se haga algo escandaloso. Dos es compañía, tres es multitud. Dicho a una tercera persona que está sobrando en el grupo, especialmente si uno está interesado románticamente en la segunda persona. Lo que gira, regresa. Lo que gira, regresa. Significado. Todo lo malo que se hace, regresa a uno. Lo que sube, tiene que bajar. Significado. Los momentos de prosperidad no son para siempre. Lo que es bueno para la ganza, lo es para el ganso. Significado. Si para una mujer es aceptable hacer algo, entonces lo es también para el hombre y viceversa. Tú puedes cazar más moscas con miel que con vinagre. Significado. Es mejor persuadir a alguien con cortesía que con discusiones. Tú cosechas lo que siembres. Tú cosechas lo que siembres. Tú snooze, tú pierdes. Tú snooze, tú pierdes. Si te duermes, pierdes. Significado. Significado. Hay que estar alerta para aprovechar una oportunidad. Hindsight is twenty-twenty. Hindsight is twenty-twenty. El mirar al pasado es visión perfecta. Significado. Es más fácil analizar las cosas que uno hace después de que hayan sucedido. All is fair in love and war. All is fair in love and war. Todo vale en el amor y la guerra. Un amigo cuando uno tiene necesidad es realmente un amigo. Better the devil you know than the one you don't. Better the devil you know than the one you don't. Literalmente, mejor el diablo que conoces que el que no conoces. Que significa, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Si los deseos fueran caballos, los pordioseros los cabalgarían. Significado. De nada vale desear solamente. Para lograr algo tienes que actuar. Como de costumbre les recuerdo, si desean ver todas las lecciones de este curso de inglés, vayan a la página que indico debajo del título de este video. Muchas gracias por ver este video.